Hoy día voy a enseñar como hacer un sushi con salmón, palta, queso envuelto en mazago. ¿Qué es mazago? Mazago es hueva de pez utilizada en la gastronomía japonesa para decorar algún tipo de sushi y otro plato. No olvides suscribirte a nuestro canal, deja tu comentario, dale me gusta, activa la notificación de la campanita para no perder ninguno de nuestros videos. Seguimos. Aquí tenemos nuestro nori, mojamos las manos, vamos a hacer una pelota de arroz, como dije siempre. Lo vamos a colocar encima del nori en forma pareja. Aquí. Aquí tenemos nuestra plaqueta. Tomamos la esterilla. Lo colocamos acá. Ahora lo vamos a colocar en mazago. Colocamos el mazago por encima. Es súper fácil y simple. Vamos a colocarlo. Ya aquí tenemos nuestro mazago. Ahora le vamos a dar vuelta. Le damos vuelta. Le damos un poco. Vamos a tomar una pajajita de queso crema. Lo vamos a colocar por el centro. Aquí tenemos nuestro queso que está por el centro. Aquí tenemos el salmón. Vamos a hacer una pichita de salmón. Aquí la tenemos. Lo vamos a colocar acá. Ahora vamos a colocar nuestra pasta. Y vamos a colocar eso aquí al centro. Aquí tenemos el sushi con la ingrediente. Salmón, queso y palta. Se está viendo acá. Ahora lo vamos a enrollar. Aquí tenemos. Tomamos la esterilla. Lo vamos a colocar acá. Una primera vuelta. La levantamos. Una segunda vuelta. La levantamos. Una vez en la vuelta. Y una última muertecita. Lo colocamos acá. Le damos acá en la punta. El mismo paso acá. Y le damos. Unas. Vueltecitas más. Aquí en la punta. Aquí en la punta. Aquí tenemos. Nuestro rol. Ahora lo vamos a juntar. Para servirlo en su lado. Le damos acá. Lo vamos a juntar. Lleamos. Mojamos un poco nuestro cuchillo. Siempre por el centro. Por el centro. Por el centro. Por el centro. Lo estamos cortando en ocho bocados. Por el centro. Por el centro. Y por el centro. Ya lo tenemos soltado. Ahora vamos a servir en su plato. Aquí tenemos nuestro plato. Lo vamos a colocar acá. 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 Y acá. Aquí la tenemos. Nuestro rol. Un sushi. Con salmón. Queso. Falta. Enbuerto. Enmasado. Fusas maseras. Siempre va a estar. Para ayudarte. Y traer la mejor receta. Para tu cocina. Pero no olvides. Suscríbete a nuestro canal. Deja tu comentario. Dale me gusta. Lo comparte. Y activa la notificación. En la campanita. Para no perder. Ninguno de nuestros videos. Chao. Chao.